No se preocupen, esta parte va a ir a Youtube, aca ya a los 34 minutos le corto esa parte ya Muy buenas noches amigos Por tercera vez Por décima vez Les saludos a su amigo Loren Y bienvenidos a este streaming de GTA V Me mataron Esta es la verdadera parte ya Se ha estado petando, primero mi internet me frego Ahora el internet está perfecto Y me pone de Brandon y Jason sufren con mapa manejar Y a mi me mataron en un huevo Y a mi me mataron en un huevo Crea el Haze, crea el Haze Y el Johnny está perdiendo ya 300 mil con esto Ya voy a las 300, ya voy a 300 mil que voy a perder ahorita Ya vamos a darle el dinero a Johnny para que recupera ya Para que veas que somos buena onda ya Ya voy a perder 300 mil ahorita está mal Y hemos estado, hemos hueviado Hueviando con las cabecitas está mal Una hora, una hora sin hacer nada No se preocupen, esta parte si va a estar en el streaming en Youtube Y me llama Lester todavía Ah si? Fails con los cabecitos No, ya hice eso mi mate No, ya hice eso No, ya hice eso Cheque, cheque hice Ok, avísame, mandame A ver, a que le digo El Haze tienes que crear, no? Ya la estoy creando ya Y ahora si este es el verdadero que va a ir a Youtube y a Tamaki Saludos al Saludos al Ángel Riot Al Bobby Love Al Chris Redfield Saludos al Jimec Al Gonsu Al Grozner A Jason Yoni Al Yoni Al Kouji Al Latin Al Ibus A Memin A Roel Tejeda Y Al Esdip A los que recién se acaban de unir Saludos por cuarta vez Eh, no, recién hemos entrado Eh, apenas empezamos el stream Si, recién Lo de antes era privado, pero se filtro, se filtro Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ya el Brandon la invité, ah, así que... Ahí está el Antony Otra vez, creo, otra vez, ¿sabes? ¿Quién falta? El Brandon otra vez Otro 20 minutos de intento Mira, no está Reina, yo pensé que estaría Reina conectada Muy buenas noches Brandon de mi arco, ¿ves? Ay, ya me llegó bien Uy, ¿qué te llegó? Sí, güey La invitación, güey No sé, yo creo que lo han hecho a propósito para que no juegue Metal Gear, ¿eh? Hasta sacrifico un cenando con Logan todavía Mmm... 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 Yo he perdido 300 mil ahorita Al toque Ya me viní Ah, ¿qué hora comienza el FIFA ahí ya? Ah, adéntrala, adéntrala, si me gusta Son bienvenidos todos Adéntrala, nomás Cualquier cosa entren a Gabe Logan Al de Brandon Al de Brandon Lo fraquean a Brandon Para que lo fraqueen a Brandon Para que lo fraqueen a Brandon A ver ¿Pero cuál es tu Skype, Anthony? Te invitamos Pasa nuestro Skype Y acá te agregamos Ay, ya saben, nosotros somos navegadores, ¿eh? Nos tienen que llevar Ya, nosotros somos los conductores, este, Johnny ¿Y a quién va conmigo? ¿Quién quiere ir conmigo? Ay ¿Jason o el Brandon? Ay, yo Ok, voy con el Jason Ya, como sea ¿Quién es el menos peor? Eh... Creo que ha mejorado a Logan, creo O me ha hecho reír Para dejar la partida al culo Para dejar la partida al culo Si, ¿no? Cuanto criticado ahí Fue el internet y yo no Ya creen en Dios, señores Ahora sí, Logan ha mejorado Ok A ver Yo voy con el Logan ¿Qué? Uy, no me mates Uy, no me mates Ya vamos, Brandon ¿Y ahora? A ver, yo te digo por dónde Ok, tú no dices Yo no tengo auto A ver, ahí está Aquí derecho ¿Todo de frente? Derecho y a la izquierda Ya No, pero ponla para todos, eh Ahí está El Jason Aquí izquierda de nuevo En cuanto puedas Izquierda En cuanto puedas Izquierda Aquí es izquierda ¿Localiza? ¿Qué dice? Derecha, derecha ¿Todo de frente? Derecha, derecha Tú Logan, derecha A la derecha Izquierda 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 ¿No lo puedes marcar en el mapa mejor? Aquí, aquí Logan, derecha Tú sigues derecha Ahí está, ahí hay una Deja tomar la foto Ok, ok, de frente, ¿no? Puedes ponerlo en la parte de atrás En la parte de atrás Ok, derecho, ¿no, Brando? Ah Brando No lo veo No, todavía Ponte la parte de atrás Vuelta a la izquierda, ¿no? ¿A la izquierda? Ahí está, ahí está ¿Para acá? Ajá, acelera ¿Pero qué? ¿Me meto para subir? ¿Por el lado derecho? Sí, sí, para subir Ok, ok, ok ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿De frente o por acá? Por la izquierda ¿Por acá? ¿Por acá? Ok, de acá ¿Ahora? Sí, sí, sí ¿Ahora? ¿Atrás? Ay, atrás Esto está muy homosexual esto, eh? Aquí a la derecha Con razón no querían que entrara Reina, los mariquitas Dime si entra Oh Oh ¿Qué? ¿Oí qué? Ay, Reina Yo creo que Reina arregle su micrófono para jugar ¿A la derecha? ¿Para abajo? De aquí a la izquierda De derecha, 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 derecha Aquí a la derecha A ver Derecha Ellos no lo pueden marcar en el mapa, ¿no? Ahí está la otra Ahí está la otra Ahora sí Derecha, derecha ¿Todo de frente? Ahora sí Está atrás, está atrás, está atrás, está atrás La camioneta estaba atrás Allá, yo pensaba que estaba atrás otra cosa Ajo ¿Dónde, dónde, dónde? Derecha, derecha Te guiaré, hijo mío ¿Todo de derecha, no? No, no, no Atrás, 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 atrás Ok, de frente Subo a la izquierda ¿Subo a la izquierda? Derecha, más bien ¿Subo a la derecha? Te subes, ¿no? En la que puedas Ajá, en la derecha, aquí Te subes Ok, 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 ok Vamos por allá Ahí, ahí Con razón ellos los encontraron rápido Porque los dos tenían el teléfono Ahí está, ahí derecho Ahí está, ahí derecho Ahí está, ahí derecho Derecho, derecho Aquí a la derecha Ahí, ahí a la derecha A la derecha, ok Espera, espera ahí Ahí está, ahí es ¿Cuál es, cuál es? Ah, ya, tómale la foto Aquí, esa le tomo foto Ok Si no... Listo ¿Le tomaste? Nivel Resi de aquí, ¿verdad? A ver, a ver Ahí está, Brandon ya le tomó Ya está Ahora, ¿cuál está? Ya, vamos Ya, vamos Ya, vamos Por atrás, por atrás Regresate, regresate No ¿Para atrás? Ok Ok No, por atrás, por atrás Izquierda Izquierda, ok Sí Súbete por ahí, por el túnel Por el túnel, por el túnel No, 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 no Por aquí izquierda, derecha Ahí, ahí, ahí No, no, no No Por el pasto No, no Ok, ok, ok Sube por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por el qué, por ahí Por ahí Y todo derecho, ¿no? Ok Es que a veces lo tengo chueco, eh El camino El camino No, no Aquí a la derecha Más adelante a la derecha, más bien Ok, ok, ok A la otra derecha, ok, ok Ah, bueno Es de que está dando vueltas el puto vehículo Ok, ok, ok Ah, ok Izquierda Izquierda Ok Ok Ah, bueno Derecha, ¿no? Sí Sí ¿No? ¿No puedo subir? Sí Sí, sí se puede ir, creo Uy, acá De frente, ¿no? Acá me mueve hace rato Aquí a la izquierda Sí, izquierda Haciendo tour con Jason Tama Ok, izquierda ¿Y ahora? Derecha Derecha, ok Apúrate, peló Todo derecho ¿Quién falta? ¿Uno nomás? Ahí está, ahí está, ahí está la última Caminé Ahí, 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 ahí Ahí, ya, ya lo vieron creer ellos ¿Ello está más cerca que nosotros? Izquierda Si, si quieres atropellenos Ah, ya, ya Ya está, ya Ahora sí Ahora sí nos vamos ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora que ellos conduzcan Y nosotros los discreemos Ya, yo voy a conducir la camioneta Ya, Johnny, vamos para ahí Ya, ya Me gusta más conducir ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es que el Need for Speed es la máxima ¿Ahora qué tenemos que hacer? Quiero comprarme ese juego Robar la camioneta hasta allá A la mierda Hay que robar esa camioneta azul Bueno, el puntito azul Ok, vamos para allá Run, bitch, run A ver, ¿quién llega primero allá? Fuerte granadaso a Logan Ustedes destruyeron mi carro Ay, este, yo lo conduzco mejor Vamos para allá Ay, ¿qué? Ahí te va la reversa Este señor, disculpe ¿Sabe dónde queda el camino paja del carro? Payasas, hace miércoles Ay, está muerto Se murió Ya, ya, vamos ¿Ya tienen estrellas ya? No sé No, no Estamos ¿Se mataron? No, no teníamos estrellas Vestid 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 No queda vida Se suicidó Tamal ¿Perdimos? ¿Perdimos? Ya no queda vida Si muere alguien más Nos muntearon el carro Nos muntearon Sigue adelante Lo van a estar pasando Esta bucatando No mueran, Brandon Lucha con todas tus fuerzas Si muero uno de ellos dejamos matar Que yo no pierdo creo que en mi Si yo en el miércoles dejo la partida Sigue la policía Oh Jason ya estaba la ruta del camino Solamente tenía que llevar el esto Si sigue la policía Oh creo que la fregué por acá no era Y no se por que No se por que Jason me quiere Estamos bien, estamos bien No, no vayas a mi Ayúdenos carajo No tiene ni vehículo Escuchemos carajo Como la de Batman y el Bananero Esa situación tiene un culpable Un payaso Gordo chufa pijas Caramba Jefe están hablando de vos jefe Si están hablando de mi Pero ya ya va el ¿Me mataron? Puta Mare Estaba estragando mi celular Quinta reiniciada Noooope Saludos al BadnesLie Eh, en inglés Sorry Nosotros hablamos español Portuñol Brutal Pero grittings grittings No te preocupes A ver Reiniciar Reiniciar Ay, 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 ay Estos payasos Bueno, muy buenas noches amigos Eh, bueno, muy buenas noches amigos No te parece policía automático Jejeje No, no había nadie Si, nada más ahorita que deje que roba la camioneta y le va a aparecer luego luego estrellas Si vamos a empezar todo desde el inicio Lo que me sorprendió fue como el coche de policía explotó enfrente de nosotros Si, ni siquiera habíamos hecho nada Uy, no hay nada Uy, no hay nada Ahí iremos de moto, pe Vamos Vamos a robar Espera, Logan, aquí está el mío Ahí está El sublime El sublime Sígueme, sígueme Ponchemos de las llantas Señala, señala ¿Cuál es el que está acá? ¡Dogan, Dogan! ¡Me dejas culero! Ahí está No, atrás, 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 atrás Ponte tu casco, vas a morir Y ahora sí, vamos Siempre es bueno el casco de seguridad, hay que dar buen ejemplo a los niños A ver, no vean... no te incomoda la escopeta Hay alguien adelante ¿Qué estás haciendo con esa mano? Eso no es, eso no es la escopeta Y con todo, no Ahí está, tómalo la fatex Esta dispara pero no mata Va, está como en la película de Born to Kill ¿De tomates? Un poco más lejos Que se vea el coche completo Ahí está A ver, ahí Ahí está ¿Cuánta hora? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Siente La otra Sí, bien, bien ¿De frente? Tras La derecha ¿Por acá? Yo, aja, derecha, ok Ok Tú sigue derecha Ok, voy a ir despacio nomás Sigo de frente, ¿no? ¿Por arriba o por...? Izquierda Para abajo Ok En cuanto puedas bajar, bajas Ok ¿De frente? Sí, sí, sí Ok, ¿y ahora? Aquí a la izquierda Izquierda, ok Ah, bueno Ahí está Bien No hace por pero... Voy a comer porque tengo hambre Un poco más cerca, que se vea el logo Ahí está bien No Ok Ahí está Bien, Brandon Bien, bien ¿Y a cuál falta? Quiero a la izquierda Izquierda, ok Todo derecho Ok Sí, lo bueno es que acá sí está derecho Un gran turn me está dando Jace ahora Y por aquí matamos a Reina Una vez, ya Ahora, ¿no? Está haciendo un turn y por donde matamos a Reina Cuando lo mataron a Reina Humbate de risas, ¿verdad? Le metieron un vaso Y yo ahí solo metió un cuchillazo Un cuchillazo Un cuchillazo Está cagado, güey La detrajaron a la pobre Le metió el cuchillo en todo el estómago Me dio risa Da risa porque es una mujer hijua Izquierda Ok En el juego, mientras está tibia, normal Derecha, derecha, aquí Ok Está aquí cerca Uy, le atropellé Derecha, derecha ¿De frente o derecho? Derecha, no, derecha, no, derecha Ok, vete a la derecha Dije derecho Ay Aquí está, aquí está, aquí está ¿La encontraron ustedes? Ya Aquí está Aquí está Ok Ah, ya, ya, ya está Ya ha de tomar un cuchillo Ya está, bien, bien, bien Buena cara de cámara A ver, ahí vienen ellos, ¿verdad? Creo que nos van a confiar esto Es arriba, güey Ya está ya ¿Ya está ya? No, no confío en Jason Vámonos ¿Falta uno? Ya, vayan por esa camioneta Ya, no, tomamos Ya, 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 ya Nosotros la seguimos, le hacemos este... El chalqueo Oigan a meter granado, no la deben a cagar esta vez No, güey, ya tengo mi bazooka bien preparada Ok, vamos para allá Caraj Esta máquina Esta vez no voy a acercar el... Bien, la encontramos En el medio Señor, disculpe Este... Se me acabó la gasolina ¿No tendrá dos dólares para la gasolina de mi moto? Dos Paja payasa, soy miércoles Ya sé Espera, no te vayas Si les aparece a la policía que tratamos la moto No No, no Ya, vámonos Espera, 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 espera Déjate, déjate el lugar No las vayan a cagar, güey Estamos detrás de ustedes, no hacemos nada Ok ¿Ves que no hay nada? No confío ¿Hay estrellas? No Intente no llamar la atención No tienes que hacer nada de estrellas, güey Entonces llega Jason y lanzo un secuano No es cierto No, no, no No, no, no Puta madre Volansen, no pero lejos de nosotros Bombas, bomba locas, ¿dónde estás? Puta madre Pasa al lado de ellos, quiero saludarlos No, no No anda a la otra la tur Un regalito, te quiere dar Nos está apuntando con un secuacro Le voy a reventar su carro Empújalas Nos lanzó algo No me voy a ir pegadito No lo voy a ir a explotar Ok, ¿van a molestar o le meto la bazucón ahorita? Me da igual si mueren, ¿no? Váyanse Vamos, Brandon Pónchales una llanta Pónchales una llanta Cércate, cércate Metan a Logan del 8 en su barril Y haganlo rodar por la carreta Carajo Brandon, tú vas manejando el auto Ya se cagaron estos mierdas Atropellalo Atropellalo Y aquí es cuando aparecen las estrellas Mierdas ¿Lo logramos? Ay, qué feo ¿Cómo joden estas mierdas? Ay, miren, miren, miren Está en el suelo Oye, ¿dónde están ustedes? Aquí es el que duro Ahí está, ahí está Ahí está Oye, que sea muerto Con la bobe Como me he reído, ¿no? No, me dore la panza, ¡de tanta risa! A ver, no, no, no! Lo que sí apruebe No, 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 no Ay, me ha hecho reír, hombre. No, no, esta reina va a matar betas. La venganza de la reina. Ya no, que ya nadie ganó. Ay, como decía, ¿cómo estaba ayudando a Reina? Sí, la reina juega bien. Era una pieza, pero... Importantísima. Nos ayudó, claro, nos ayudó un montón. Sin ella nunca lo hubiéramos logrado. Y lo bueno es que nadie la mató, nadie le hizo nada. ¿Para qué? Ah, intacto, intacto. Y pues se impuso su lugar. ¿Nunca explotó el camión? No, nunca. No, no, no me maten, güey, no me maten. ¿Qué dice? Carancho. ¿Qué dice, no? ¿Y cuando se corrió? No me maten. Reina, castiganos. Dale, 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 diez, güey. Les voy a dar betas a todos. ¿Quién dijo eso? Os están matando. ¡Chingado! ¡Chingado! ¡Uy, quién me mató! Jason de miércoles. Logan, ahí te habla. A tu reina. Fue Logan. Dale su betas, Logan. Fue Logan. Yo lo escuché. Un tal Logan, ¿no? Un tal Logan. Oye, pero Reina había entrado, ¿no? O sea, no sé, en la aparición. ¿Y el Fatal Frame? ¿O el Fatal Frame? ¿O el Fatal Frame? ¿Ya pide creer el Haze? ¿Lo estoy creando? Ok, ok. Ok, ok. Ah, vale. A la mierda, 21 viéndote. Salve a toda la gentita que está ahí, eh. Latin Nation 93. La auto-sit. Pero dilo, pues tú, no yo. Se están matando. Se están matando a toda mierda. Tengo que tener cuidado. Un tal Jason. Me quiere auto-fillar. Yo no soy el stripper. Por mí. Crea que te mierda. Me están matando. Reina, dale su betas, por favor. Dale su betas, ven. Pray for Logan. Vengame. Están haciendo 50 muertes de Logan. 50 sombras de Logan. 50 sombras de Logan. A la mierda, 16 a 0. ¿Qué es esto? Saludos a J-Boy. ¿Cómo estás? Ay, ay, ay. Me ha hecho reír. Es un malo. Pasó dos horas y en el incendio me tuitean. ¿Dónde, dónde? ¿Qué falta? ¿Qué pasa? Hasta ahora no te... Nada. Ratang no te pone. Recién lo ponen al negro también. Después de... Desde las 12 que estás jugando. No, pero... Pero al LOL, sí. Al toque, ¿no? Estás jugando LOL. ¿Quién falta? El Brandon, ¿no? Ah, ya me invitaron. A ver, invítale, invítale. No, no, no. 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 Oh, pero reino, de verdad. Había salido que tú estabas entrando en la partida. Sí. Dio miedo. Ay, me ha hecho reír. Ahí está el Antonio. Ya con el Antonio no te preocupes. Luego, cuando se acabe este Haze vamos a hacer ahora... ¿Cómo se dice el otro? Levelear, ¿no? Sí, levelear. Ahí pueden entrar todos, ¿no? Sí, de seis, de ocho, carreritas, lo que sea. Ya para ir a esa muerte. Claro, pero ahí podemos jugar, este... Para enfrentarnos con otros, creo. Claro, violando a Logan. No quiero jugar una partida de muerte contra la reina. Sé que va a ir mal. ¿Y el Minecraft, dice? Uy, sí. ¿Cuánto falta para el Minecraft para que nos ayude? A ver, no, no. ¿Y el Minecraft? Yo les prometí a la gente. Para el... Minecraft también hay día. Para ver si ya entramos con el dragón. Sí, para el dragón también. De repente, hay que hacer esto al toque, pe. Puede ser, puede ser. Después de un terrible pajazo, y listo. ¿Y el body love? Puta que me han hecho a cagar de risa, oa. Vamos, vamos. ¿Qué es un stream sin fails? Ah, no sería... Sería Monce. Ah, vale. Ahora, ¿qué hay que hacer? Después de 20 repetidas de stream. No tengo auto, puta madre. ¿Quién te lo voló? Eh... ¿Jason? Bombas locas, pe. Bombas locas. Jason, el de miércoles. ¿Yo? Apreta, pe. Yo. Estás en pendiente. Estás usando un pendiente, creo, ¿no? En las orejitas. No. En donde no da... Está colgando algo por decre. ¿Al Wither? Con su killample, ya salió el Wither también. ¿Se le puede matar? Pero es difícil de conseguir las cabezas, si no es en creativo, más bien. No te preocupes. No, hay también un auto. Mi auto, mi auto. Mi auto. Bájese para allá. A ver, no. No, mira. ¿Quién lleva a Logan? ¡Ay! Sube, sube. No, ya está también mi auto. ¿Todo mi auto? ¿Todo mi auto? No te tardas, que se acabó. No sé, te quedaste sin auto. No hay nada que parar, no hay nada que parar, no hay nada que parar. Todos acorpeñaban a Johnny y yo solo quería... ¿Por qué no entraste en ese reino? Yo no tengo auto, se llevaron mis dos autos. Llévenlo, llévenlo. Jason, no saques bombas, Logan. Bombas locas de mierda. Voy a sacar otro auto más. Voy a sacar el mí otro auto. Ya, ya, vamos. Sí, ya, concentración y equilibrio. Vamos, vamos. El mojo, el mojo, jajaja. Esa bada me lo copié de... ¿Has jugado este... ...Zombies se comieron a mis vecinos? ¿No es donde sale el bebé al final? No, hay uno, este... Cuando estás en el centro comercial, salen unos bebitos con unas hachas. Uy, ¿qué pasó? Lo sacó de su coche, Johnny. Uy, pues, ¿cómo me bajó, wevón? Atropellalo, atropellalo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me salí del carro? Verda, con la pelota. ¿Por qué me salí del carro? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es que te sacó Johnny de su coche. Ya lo metió. Subete al hogar. Ok, ok. Ahorita voy a subir. Espérate, ahí subo. Ahí subo, mierda. ¡Vada verga! Ahí subo, cara. ¡Sube! Ahí ya. Ya, llévame, llévame. Llevame, te explico a tomar. La caga. Blacken, ya lo metes solo. ¿No necesitas un espada con saqueo para que te den las cabezas? ¿Cómo con un espada con saqueo? Blacken, yellow, blacken, yellow. ¡Sacuelo! ¡Eso es el Lola! ¿Eh? ¿Quién ya llegó? ¡Sagia! ¿Ah? No, sale que alguien llegó. No sé. ¡Ah, vale! No sé, me dan chances de comer. Yo tengo hambre. Yo estoy lejísimo, ¿sabes? Tienen que comer, eso no te me temo. Estoy faltando kilómetros. Mmm, cabrón. A mí me faltan cinco. O yo mágicamente me salí de mi auto, ¿no? ¡Mi auto, te viste! ¡Mi auto! ¡Mi auto! ¡Agua! Tranquilo, pues, tranquilo. La ley de la calle. Si la encuentras en el suelo, es tuyo. Después de que me quise agotar. Después de que me botaron del auto, me atropellaron. Dos veces todavía, tres veces. Lo manosearon y todo. La ley de la calle, ¿no? Claro. Cientita es la del Rubius en Argentina. Sí. Ah, vale. Ahí está. Hay que atropellar a Brandon. Joder. Ah, ¿qué cosa? ¡Ah, no! Es mi lanchota. Muere, maldito miércoles. La que se carga en Logan. ¡Jajajaja! ¡Ay, se echó mi vehículo! La se... Me la debías, maldito. ¡Jajajaja! Uy, estoy en la arena, no puedo correr. ¡Tamueve! Hace guerrillo el personaje. Ahí está. Espérense, espérense. ¡Ay, ay, ay! Este juegues... ¡Atropella a Logan! ¡Tíralo de su moto! ¡Uy, viene la policía, Wum! ¡Vamos! Por mí no viene nada. Si todavía no llevo. ¿Ahora qué? Hay que esperar a este. ¡Ah, Johnny! Hay una moto para ti, Johnny. Sí, pero tengo que llegar. Uy, ¿de verdad había tiburón acá? Sí. Ya está en la historia. Dice que te debemos encantar espadas. ¿Tú sabes encantar espadas? ¡Tamare en policía, cabrón! ¡Tamare en...! ¿Pero tú sabes hacer eso, Reina? ¿Para jugar, pe? Minecraft con la gente. Minecraft Madrugador, pe. ¿Ahorita un Minecraft? ¡Ah! Madrugador. Pero primero hay que terminar la gente. ¡Piyoni, no mueras! ¡Ah, barbie, trabido! Nos apartamos. Vamos a la isla. Ya está, ya. Vámonos. ¡Vámonos! Como que podemos ir... Vayan sin mí. Perdí mi moto. Pero puedes subirte. Súbelo, súbelo, súbelo. Le cayó en la arena. Súbete la lancha. Ven, ven, acá tengo un... Yo voy a recoger... Te voy a recoger. Ahí yo voy. Voy a ahogar la moto de alguien. No sé de quién sea. ¡No! Vamos a un jefe. Me acaban de destruir un auto y ahora una moto. ¡No! Ven. ¿Dónde estás? Tu vehículo personal ha sido destruido. Puedes... Y ahí no estaba. A ver... Échame una mano. Espérate, voy a ver si puedo empujarlo con la lancha esa, ¿ya? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya está? Bien, vámonos. ¿Se la puede empujar? Ah, entra Logan, ayúdame. Obvio que sí. Ok, dice que ella lo puede encantar ya. Ella nos va a ayudar en Minecraft, entonces. Ay, reina es una total ultrad. Pero va a ser madrugadora, así que yo no sé. Normal, ¿eh? Hasta el desayuno. Porque... Hasta que choque el hueso. ¿Cuánto dure esto? No sé. Esto va a tener para rato y habría. No estamos ni en la mitad de todo esto. ¿Con eso de que tardamos una hora para cada preparación? Sí, ¿no? Una hora nada más en conseguir los coches al principio. ¡Muy! Media hora de preparación de este ir. Media hora. Media hora en la que cura en crack. Es que esos eran de calentamiento. Oh, sí. Las petadas del stream. Saludos a Rich. ¿Cómo estás, Rich? Ya, ya me cagaba. Es que le hagan volver a decir. Muy buenas noches, amigos. Oh, íbamos como diez veces. El internet que me troleo. No, lo que sí me asustó es que entró el reina. Y mi programa ha salido de la partida. Oh, sí. Oh, pero el reina había entrado a la partida. Y ella estaba durmiendo. Su play estaba encantado, creo. ¿Por dónde es, eh? Aquí el uno de los logran. Hay que... Hasta el Punta Marina. Oh, pero qué vacan se ve el... El round zero. Ya, al rato Logan, ya se va a pasar las misiones en cinco minutos. Así no, a ti. Va a estar bravo. Speedruns. Hoy día me demoré. Lo bueno que ya sé dónde está ya la de paz, ya sé dónde está todo. Si lo vuelvo a jugar, ya sé cómo puedo jugarlo ya. Pero las demás misiones van a ser nuevas, a encontrar a Hideo Kojima. Pero Hideo Kojima no lo encuentras. Va en un coche. A recuperarte una carta, creo. Creo que es una carta. No, un cassette. Piola. Lo que me sorprende es que han creado mods para que sea al revés. ¿Ya empiezo? ¿Cómo está? Ya empezó, ya. A la mierda, está disparando. Lo bueno que ya listé los gameplays de mañana. Tengo que abrir todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Toca Kingdom Hearts. Y mañana el gameplay de Browns. Mátalas a todos. Mi primera misión. Dice, elimina a los policías. Mi primera vez. Ok, está máquina. Yo estoy último. Aquí es cuando aparece el mensaje de Gigi. Gigi. Easy. Verga. Easy noob. Solo, miércule. Empecemos a lanzar bombas, chicos. Ok, ok. El loco, bombas. A ti te voy a poner bomber, man, creo. Casi, casi, casi. A la verga. La mierda, como boludo. Joder y payasoso. Bien. Falta uno. Sí, vamos por él. Ahí yo creo. Ok, ok. Ya, yo voy detrás de ti. Ay, me voy a matar. ¿Tienes más chalecos, Logan? No, tengo uno. Voy a agacharme porque voy a morir. Aprieta, sele, aprieta, sele. ¿Ya? Acá hay medicina, Logan. Ok, ok. Logan, espero para que me cure. Pedí un payaso. Yo ya comí. No hablen de comida, que también tengo hambre. ¿Cómo? Ya se la comió. Típico internet de Perú. Yo quiero comer. Me dio hambre. Vamos allá. ¿Quién va a conducir? Yo yo conduco que ustedes son más pros matando. Yo soy muy malo para matar. Creo que se va a poner por... ¿Quién es ese? Jason, ¿no? No, por el que es Jason. Espera, espera, espera. Oye, esperamos. Adiós. Oye. Ya está. Espera, mami. Dispara, dispara. Dispara. Ahí está. Ya, vamos. Brandon, hay una cuatrimota. Ya vamos. Ya, vámonos. Dispara, disparalo. Ya, ok. A ver. ¿Quién me disparó? ¿De qué se murió? ¿De qué te pones eso, Brandon? Un buen mandado disparando con una UCI silenciada. Uy, ¿por qué yo no me puedo mover? ¿No puedo disparar? Mira, se buggeó. Mira, se buggeó el personaje. ¿Quién está conduciendo? ¿Alguien me...? Es que tengo que entrar por aquí, ¿no? Ok, ok. Ya vamos. Ya estoy... Sí, sí, en el rea, en el rea. Ahí, ahí, ahí. Helicóptero, 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 dale, Joy. ¿Joy? Johnny. ¿Quién? ¿Quién es Joy? ¿Joy Willard? Sí, para, peterga. No llega, Pe. No llega más la... Ahí lo sigo yo. La mira de la moto no llega para más arriba. Pero espera que se acomode, Pe. Ahí. Ok. Oiga. Sí, se acomoda, Mariko. Claro. Pero, Rao. ¿Quién murió? Alguien perdió una vida de ustedes. Yo. Brandon. Ok, ok, ya no importa. Brandon. Brandon murió por inmunidad. No supe quién me disparó. Se oye una UCI silenciada. No sé. De la nada le bajaron el pantalón, dice, y ni se dio cuenta. Seó silenciada. Ok, reina, dice, ya, bueno. Que nada más se agachó y fue. Ya la tenía dentro. Mira cómo se ve el agua. Yo cuando me di cuenta ya hasta sentí caliente ahí dentro. Sentiste, es un líquido calientito. Luego lo sabe por experiencia. Está mal. Dispárale, pete a la policía. ¿Qué tan lento van que yo ya casi los alcanzo? Es que... ¿Ahorita lo vuelven a matar? Este barco es bien lento. ¿Quién está manejando el Johnny? No. Jason. Falta que vuelvan a matar ahorita a Brandon ahí en el puente. Brandon, no vayas a morir. También ni me disparan. Yo perdí a la poli. Ok, ok, ahí viene la policía, ahí viene la policía. Atento, atento. 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 ¿Has trabajado alguna vez en atento? Iba a trabajar. ¿Qué hacen ahí, ah? Yo tenía amigas que entraban en atento. No sé para qué es esa vaina. ¿Es call center? Sí, call center. No, puta. ¡Puta máquina! ¿Y vieron la lancha? Sí, güey, vio. Podemos seguir sin lancha, bajen. ¿Sí? Sí. No, bueno, tendríamos que matar a la policía. Ahí está otra lancha, vamos a esa. Tenemos que matar a esas policías que están ahí. Ay, ay, ay. Mejor lo conduzco. ¿Qué pasa con los policías? Está mal. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. ¿Quién es estar disparando? No, ya no, ya no. ¿Y el objetivo? ¿Dónde está? ¿El objetivo? ¿Tráiganlo? Está la lancha mágica. Ahí. Ya no se puede bajar. Está el cuerpo del policía. ¿Estás en serio? A ver, a ver. ¡Estoy en algo más carado! Empújalo. Empújalo, empújalo. Ahí está, ahí está. Ahí está, ya se bajó. Ya, sube. Ahí viene la policía. Pero sube rápido, ptero. Al agua. Oye, yo quiero conducir. Ya, ya, rápido. Conduzcan. ¡Vamos, Logan! Ahí voy, ahí voy Hay una granada acá Lleva uno Ahí dejemos a Brando Por el otro lado Al revés, sí, 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 la cámara de acá está difícil Dejé a Brando por acá y... Y se vuelve a encallar la verdad No, 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 no No hacen callo, no hacen callo, yo soy probioso, no te preocupes Ahí está Uy, se parece a la Playa de Lobo, algo ¿Aquí no está el perro? Ahí debe estar el perro Ahí está el barco fantasma El barco fantasma, vamos Explótele, explótele No, no, no Ya no queda aquí Este Brando, este Brando Loco de miércoles No es un policía Mira qué bonita se ve Lleva a Abby Schwarzenegger al punto de entrega Schwarzman Ok, vamos para allá, peces Schwarzman Schwarzman Oye la música Echale la culpa a YouTube A la niña de YouTube Todos cantemos una canción ¿Cómo iba esa canción que ponía Dux en el stream? Que empezaba ¿Lady Gaga? No, es que empezaba un tipo empezando Aaaaaa Aaaaaa Y todos en el chat Aaaaaa Es que siempre varía en sus intros Ah ya, este Esa es la de ¿Cómo es esa canción? Mmmmm Que era Aaaaaa 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 Esa es la de La balada de la trompeta Es un cantante antiguo Balada de la trompeta De José José, ¿no? No, no, no es José José Es Rafael, Rafael Ah, Rafael, Rafael Balada de la trompeta es Es a Rafael como le... Le sudaba el Randy Orton, ¿no? Mmmmm Se notaba Si Sigue de frente, sigue de frente Uy, el policía está vivo, huevón ¿Qué están haciendo con el policieto, huevones? Está caliente el cuerpo No, no me disparen, no me disparen, no ¿Qué era la policía? No somos nosotros, es la policía Pero aquí debería estar un auto anclado O sea, Brandon nos debería haber sacado un auto ¿Dónde está el auto? Vamos a la orilla y tomamos un auto No, hay un coche... Un pinche helicóptero No Si, pero el problema es que... O Brandon debemos habernos sacado un... Un carro, el dije Maten el helicóptero No, 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 si lo matamos Pero, afrega, afrega, porque si me bajo Me voy a... Voy a asaltar del... Del... Del marco Ok, ok, peat Yo lo... Yo lo exploto Lo exploto o esperamos a ver si... Pasamos Desapercibidos Hasta que perdamos a la poli, ¿no? Ya está, ya está Ya la perdí yo Era... Era... El cuerpo del policía Hay que bajar, hay que bajar Yo voy por el... Yo voy por un coche Ok, vamos a bajarnos Ahí voy a la orilla Ya perdimos a la policía Ya está, ya Bien, bien, bien Lo más difícil... Lo más difícil pasó Oh, rápido, acá hay un cronómetro Tenemos un minuto Ya Acá hay un coche, acá hay un coche Acá hay un coche Acá hay un coche Tráelo, tráelo Tráelo, tráelo Hay que esperar que este huevón nos siga también Corre, corre, corre Síguenos huevón Baja, carajo Un minuto huevón, vamos a morir Toda la visión se va al tacho Tráelo, tráelo Lo importante es que lo lleves a él No lo mate, no lo mate No lo mate, no lo mate No lo mate No, guac Cuac, cuac 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 No, uj Es en serio Lo mataste, huevón Lo mataste Es en serio Cómo lo pudiste matar, huevón Cómo lo pudiste matar, huevón Cómo pudiste hacer eso No, no, no No, no Eso no lo va a salvar Tama Creo que hoy día no va a haber Minecraft No va a haber Minecraft Reina, no va a haber Minecraft Ya, reina, adiós Minecraft Aún tengo fe, aún es temprano todavía Es temprano, es temprano Bueno, por lo menos aparecemos en la isla Ah, ya, está bien, está bien entonces Reina, ten fe, ten fe La lanza granada ¿Qué tenemos que hacer ahora? Una granada Ah, no, ya ¿Ya? No está el payasazo, sí En tu corazón, no ves Ahí está el coto, el coto Puta máquina Ahora todos en eh Todos en la lancha, por favor ¿Compran cuatro? Cinco más bien, ¿no? Tau Mario, lo atropellaste al tío Tau Mario, lo atropellaste al tío Acá Ya está ya Ya está ya Ya está ya Ya está ya Sí, sí Ya, bueno, yo voy a ir este a... Comprarme mi combi ¿Dónde era? Ya me olvidé Ya me olvidé Pasa por abajo del puente, por abajo del puente Ay, eh ¿Podrían matar al helicóptero? Ya, ya lo mató Yo no, yo no... Ahí, ya 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 lo mató ¿No? A la mierda Eh, sí Brando, no te vayas No, yo voy adelante para ir cuantamente el vehículo Hay que volar al helado Hay que volar al helado No, yo voy adelante para ir cuantamente el vehículo Hay que volar al helado Agua que te está disparando No me disparas Oye Logan, ¿te gusta mi pistolón? Ay, ¿qué? Guau 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 Pobre Logan, está siendo violado en el yacht Y ni se da cuenta Quiere su leche para su cereal Se cayó Se cayó Se cayó Logan Se cayó Logan Se cayó Logan Se cayó Logan No me jodan Logan Párate Reporta Logan 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 Yo lo salvo Ah Ahí viene la policía No jodas Logan para Logan, si estás acá por favor la acabas de cagar Logan Lo vas a cagar Corre Logan Logan 777 ha caído Logan, nete Regresa Logan, yo quería jugar LOL Yo quería jugar LOL Agregrenme a LOL Ah Pero no se olviden, suscríbanse a mi canal Logan Logan se cayó El huevón sigue ahí, el huevón está recogiendo recibe, va a apoderse el micrófono Acompáñalo Perdón Teto huevón, ya me botaron a la play Logan se cayó 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 Ni preparé, ni preparé mi comida, apuesto Se van a expulsar por Se van a expulsar por Ya, ya reportamos a Logan Llamen a la policía, díganle que me he perdido Pero nada, fue Logan, puta Estoy yendo, estoy yendo, más rápido es correr Un granadazo para que llegue más rápido Mira, voy a hacer explotar la lancha, mierda, estoy con mi bazooka ¿Decías algo? Este... Ah, ya... Me mataste... Uy, me mataste con él y se... Ah, no... Sube, sube, sube... Ahí está, ya está, ya... No puede... El agua no me deja subir... Ahí está, ya está, ya... Ya, ahora sí, maneja... Me da chance de comer, tengo hambre... Eh, ¿qué tal está? Rico ¿Qué es Logan? Se ha recalentado mi play Menestra... Es menestra... Alberjitas verdes... No puedo perder a la policía si ustedes no han llegado acá Las menestras son buenas... Disculpen mi ignorancia, pero ¿qué es eso? Es como... Es perteneciente al grupo de las... De los frejoles ¿Son como burritos? Y así que... No... Así que si un mexicano no ha comido frejoles... Ya... No, pero... ¿Cómo los frejoles? Es de color verde... Como lentejitas de... ¿Has comido esas lentejas de chocolate? Ya, pero imagina que todas son verdes... Pero es menestra... Es un... Nutritivo... Es comida... Se prepara... O sea... Ahí está... Por las habichuelas... Uh-huh... Parecido... Pero no es... Parecido... Ok... Es que... Acá en nuestro país hay mucha variedad de menestras... Hay payares... Panamito... Fejol Canario... Fejol Castilla... Las alberjas... Alberjas... ¿Cómo se diga? Un poco... 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 Se explotó de la nada... Es que nosotros somos muy pros... Lo que pasa es que... Lo estamos haciendo divertido... Jajaja... Si... Por nosotros... Pero ya lo hubiéramos pasado al primer intento en difícil... Si... A media hora y... Muy corto el streaming... Me hubiera sido muy... Muy aburrido, ¿no? Mmm... Muy aburrido... De hecho... El que se quede el stream hasta el final... Le vas a regalar un juego, ¿no? Recibe el mod... Ajá... Todos ellos desembocan en pedos... Jajaja... Madre, ¿dónde está el carro? Noops... No dice Rainy... No sé... Yo no estoy conduciendo... Yo no he muerto... Hasta ahorita... Los tumtuns del grupo... No se recuperarán... El Johnny... El Brandon... Y el Jason... Ha crecido todo... Lo bueno que está editado... Jajaja... 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 No se recuperarán las primeras phases... ¿Dónde está el maldito perro? ¿Dónde está el maldito perro? Ahí estás Brandon, ¿no? ¿Estás con el auto? Sí, sí... Yo estoy con coche... Aquí esperando... Ya, ya, ya... Vamos, vamos, vamos... Estoy esperando como una damisela... Mmm... Estoy esperando que me la recoja... Jajaja... Pinche... Puto... Ahí va, ahí va, ahí va... Terminator... La vengala... La vengala... La vengala... ¿Cuándo la estrenan? Mañana, ¿no? Bótala, bótala, bótala... A ver... No la veo... La vengala... Ah... ¿La vengala a ver tú, Johnny? Puede ser, ah... ¿Cuándo es? Mañana... Mañana, ¿no? Depende, pero si está en... Si está en la página... Jajaja... No, normal... Uy... Lo vio... ¿Dónde está? Uy... Pero si no, nosotros no teníamos a la policía entre nosotros... Eh... Vamos a tocar... ¡Ah! ¡Ah! Jajaja... Que suba el pata... Uno tiene que quedarse... Uno tiene que quedarse para que quepa el... Ya, yo me bajo... Yo pido que Johnny... Johnny que se quede... Ya, yo me voy... Que él suba, que él suba... Llévenlo a él, llévenlo a él... Súbete, Johnny... Tú te tienes que subir para que él se suba... Ya no se... No se quiere meter... Pendejo... ¿Quién iba conduciendo? ¿Quién iba conduciendo? ¿Quién iba conduciendo? Johnny, Johnny... Yo, yo... ¿Dónde está? Pero no sale, no sale... ¡Mátame, matan, me matan! ¡Súbete, Johnny, Johnny! ¡Me mata, carajo! Yo los cubro, yo los cubro... Ahí está, ahí está, ahí está... Pero el weón no baja... Ahí está, ahí está... ¡Mátal, matal, matal! Ya, voy a destruir el maldito helicóptero de mierda... Ya... Toma... ¿A dónde va este pe... Ah, ya se subió? Ya, ahí nos vemos, Logan... Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Yo destruyo el helicóptero, vaya, vaya... Tengo que perder al... Tengo que perder al... Vámonos, 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 rápido... Corre, que no te maten... Logan se va a sacrificar... Por el equipo... ¿Otro helicóptero? ¡Qué carajo! Toda la mía... ¡Arcole! Ya está, ya... Vámonos... Creo que es por aquí... La madre, tenemos que perder a la policía... Y solo nos queda 50 segundos... ¿Lo ganaremos? No sé, pero yo me escapé de acá... ¿Dónde apareció ese helicóptero? ¿Dónde apareció ese helicóptero? ¡Sube, sube! ¡Tengo carro, tengo carro! ¡Sube! ¡Sube, Jason! ¡Cállate y bésame! ¡Echa mis servicios! ¡Bésame acá! ¡Ya vamos! ¡Bésame, bandido! ¡Bien! 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 ¡Veinte segundos! No llegamos, ¿no? No, ellos tienen que perder a la policía... Y dejarlo... ¡Uy, ya fue! ¡Mucha madre! No, por la culpa de Loan... Tenía que ir a comer... ¡Hoy todos somos tuntún! ¡Se fue a paquetear el culero que no se hagan! ¡A la mía! ¡Con odio todavía! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No! Se suicidaron todavía, ¡no! Ya perdimos, ¿no? ¡No! ¿No? ¿No? ¡Pero ya había acabado el tiempo! ¡Está mal! ¡Pero lo pasó con odio! Se fue a pajear el culero, ¡no! ¡Está mal! Y mi comida me pudo servir Reinició, de nuevo, la cara, como lo digo, lo digo Koura Se fue a tomar tus cinco bicicletas de kiwi Encima matas dos helicópteros como pro ¡Tam! La experiencia ya No, esta vez que ellos me esperaron, pero yo estaba en el agua tirado Ahorita sabemos quien vaya conduciendo el vehículo se mete al coche cuando yo lo lleve Sí, el que conduce es el que... Sí, 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 sí Recuerden, hashtag, hoy todos somos Tum Tum Esta máquina... Y yo sin querer, ¿eh? ¿Sin querer? ¿Me habéis ido a comer? En estos momentos Logan está transmitido en Grand Theft Auto V Al fin, ¿eh? Al fin Al fin Gracias a... Salgo Ria-chan R-rael R-rael Bien, para que venga más gente a ver como morimos Gatón Exsemurator con Logan Ya 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 vamos Como morimos Al fin Yo ya comí Ya yo voy contigoрыm Mejor voy con Brandon A la roja, a la roja Ya vamos Ya no, te vamos a limpiar la zona Que suena Que suena Tiene una puntileta en los culeros No mames No mames, ya no tengo chicle No mole Que suena Esa voz de Johnny Esa voz de Johnny Decirme Batman Tappy Que me muera Ya ok, ahora si vamos a hacerlo bien Porque van a venir los de Roadshow Ponle Face Simulator Con Logan ya Si, ahora Ay, 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 me ha hecho cara de risa Que fue cualquier Pero, ah, pero quien quiere irse a comer El estomago Me troleo Yo creí que me hicieron, ah, pero quien fue el culero que se quiere ir a comer Uy Uy, también Me quedé encallado No Júrate Ahí te va Logan, yo te salvo Ahí va Gracias 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 ¿Por qué fue? Gracias Se lo cagaban Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Porque me está haciendo re ¿No? Te va en la cara Y Amare Gracias ¿Qué eso? ¿Cuántas lanchas están? ¿Cómo se puede que yo estoy llorando? Uy, me caí En una SD Yo no traigo una lanchita Se cayó el hogar creo Estamos en una lancha Paloma caída Paloma caída No puedo Me gana la risa Pura Brandon Ya vamos vamos Ese Jason me ayudó Ay rompió dos piernas Menos mal no fue la tercera No dispares Carajo Ay dios vete juego sin caer de risa Vamos por allá Consigue el auto consigue el auto Brando Las esperanzas en Brando rápido Crevis para acá Carajo Pues somos de negro Usted me imagino un día Cuando Johnny se te acerque al oído silenciosamente Logan 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 recógeme el mato ¿Llegaron? No sé, pues yo ya le he he Ahí está Tú eres el que tiene el... Ahí está No, no tengo que esperar que... ¿Quién disparó? No disparen P, carajo Yo no estoy... Nada Cuidado con la policía, viene la policía ¿Quién va conduciendo? Yo voy a matar a la... Yo, yo, yo Bien, bien, tienes que subirte conmigo Ok, yo voy a matar a la policía Derriba el helicóptero Logan antes de que me veas Ok, ok Toma mierda Ya está, ya Bien, bien, payasas No me vean, que no me vean, que no me vean Vamos Ya, yo lo distraigo, yo me sacrifico, ya Yo también tengo que sacrificar Ya, sacrifíquese, vamos Ya, por el... Estoy arriba, estoy arriba En la pista estoy yo Abracémoslo ahorita Ya, vamos Johnny, ayúdame Abracémoslo Ya Ya, subamos al carro, espérate Que subámoslo, vamos, wey Ya, vamos, vamos Ahí está, lo logramos Ya, váyanse, váyanse Ya, ya, yo me voy acá No sé, yo no espero a nadie, vamos Ustedes cubrense, que no los maten Va, es bien Loquita Loquita Ay, me duele la garganta y tanta risa Sal de acá policía Vas a ganar a mi en combustible Brandon, estoy pensando en ti, Brandon, mira Oh Ok, vamos, vamos, vamos Ya, yo soy el... yo soy este el... Yo soy la... la trampa, el cebo, yo soy el cebo, vamos Eres la trampa, no eres la firma Oh, pero la policía no la tengo que llevar a nuestro sitio, ¿no? No No, pues yo... yo me estoy encarando de la policía ahorita Ahí está Bien, bien, bien Vamos Al fin Ok, ya llegan los derrotan Lo está jugando en la PS4, pero me parece que en Logan Así que creo que debe con... Se debe ser compatible jugando con ustedes a través de mi PS4 Ah, me salió un trofeo a ustedes A mí no A mí no No Puedo salir yo el personaje, pero no... no es compatible creo los servidores Igual ni vos no puede, pero... Creo que ya la había jugado ahí Ajá ¿Te salió un trofeo a lobe? Lobe, ahí tu trofeo Ahí está Me salió lo que decía celebro Tengo oro No vi, no vi si tenía trofeo ¿Saqué trofeo? No A mí no me ha salido ni merda No No, 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 no Siempre me va a cagar de risa eso Ah, pero el huevo se fue a pagia Pero lo dijo con otro así Ah, pero el culero se fue a pagia No me maten Tengo que comprar risa ¿Qué dijiste? Y es como todos cayeron ¿Qué falta? Mira en un coche, sería una pena que alguien la destruyera Uy, qué pena Sería una pena que alguien lo tuviera que pagar Hay dos coches, sería una pena que alguien la destruyera Y me han hecho gastar 200 mil ¿Qué 200 mil? 300 mil Soy yo, Logan Ah, ya, 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 ya Pensaba que eras eso Se destruyó su coche No, 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 Johnny estaba disparando al Brando ¿Dónde está la merda de Jason? Ah, la verga Uy, tan bravo Ah, Johnny no lo toquen porque Johnny está creando el Haze Johnny se salva Ya déjenme comprar snacks Que si no, no Ok, ok, ok Que me muero Que me muero Que me muero O sea que mi Play ahorita está en ventilador Lo siento, Brandon, la mira automática que había con la policía Que desde qué hora estás jugando, ¿eh? No sé, recién me acaba de sonar ¿Qué hace votar Logan ahora? Uy, la policía me está matando Uy, nos toca esta misión El Johnny juega Spartacus Legends Lo acoso todos los días Ahí está, ya está Tóquenme, tóquenme Tóquenme que me mate Jason Lo ayer es nivel 20 Creo que sí Dice que lo de nivel 8 puede mejorar Armas pro No, todavía no Somos pros, estamos muy bien Yo la conocí en un taxi Hasta ahorita no ha perdido esa canción con la grama ¿Qué? Falta perderlo de esa canción con la grama ¿Cuándo otro radio Logan, así? No sé Bien ricolina Que me haga derramar jugosidad Voy a invitarlo, Brandon, ahí está Me compra un vikingo Ah, qué culero Me chocan y me ponen Es lo de las motos, ¿verdad? Sí, creo Está haciendo el juego Ah, aquí les recomiendo Cuando pasen por Después del puente Activar el turbo O irnos por otra ruta Porque te matan siempre pasando ahí ¿Qué dijo? Sí, Minecraft Ahorita Ahorita, ahorita ¿Fabrá? Ah, ahorita Ahorita que lo vean Ay, 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 Juan Me ha hecho cagar de risa Este juego, de verdad Voy a extrañar el Haze, Juan Voy a extrañar el Haze, Juan Voy a extrañar el Haze, Juan Ay, ay, ay Ahorita que lo vean ¿Qué está haciendo? No sé Tengo que se pajea Vas, Logan, te toca Ah, pero está comprando el Snacks Snacks el culero Ah, no, me tengo que se pajea Ahorita 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 ¿Para contigo o como? Con odio, Logan Con odio Loan, pero no Cuidado El pescueso, no Mmm, qué rico Con acción Ay, ay, qué divertido Estás este día Ayer me había ganado el sueño Porque Me levanté temprano Para irme a comprar los juegos Pero me fui con mi caos Y no dormí bien Buenas germas, ¿sabía? De que Jason se fue ¿Se fue? Lo más chistoso Es de que yo voy Y le pregunto Se perdió la conexión Con el servidor Le pregunto a los tíos Ya te invito Le pregunto a los tíos Señor, este Tiene Kingdom Hearts Sí, tengo el 2.5 Y tiene el 1 No, ya se acabó Ah, ya, gracias Voy a otro Señor, tiene Kingdom Hearts Sí, solo el 2.5 Ok Tiene... No, no, ya no hay el 1 Pero sí Así me estuvieron como 5 puestos Entonces voy Y veo una tía Pero sí, no Ya mayorcita La tía gamer Uy Y yo le pregunto Señor, ¿no tiene Kingdom Hearts? Sí, tengo el 1.5 Tengo el 2.5 Así que este lo muestro Oye, ¿qué? Y ya le digo ya Y le digo, ¿tiene Grand Siro? Sí Yo me he encantado Está de oferta Y cuando me dijo Oferta más rápido Compré los tres Me trató bien Y es... Algo quería Te pepió Te... Es que era blanco ¿Sabes si tienes un riñón todavía? ¿Sabes todavía? Lo compré en polvos En polvos azules Es un buen sitio Para comprar juegos Son nuevos también Tan sellado Acá en México Hay uno que es La Friki Plaza Y es bueno comprar juegos también Barato, ¿no? Ajá Porque cuando La otra vez que fui a... Mira, el GTA Entiende, entiende Así, Ripley Eso 200 lucas Y allá en... 120 En polvos 120 140 Te ahorras 40 Se está uniendo Se unió Al fin Llegó su lodo, Puerca Uy, ¿qué pasó? ¿Y qué tal estaba la señita? No, era señora de mayor Era de mayor Yo trabajaba ¿Te presentó a su hija? No, pero sabía bastante de juegos Le pregunté ¿Señor va a traer el The Phantom Bay? El The Phantom Bay lo traeremos Un día después de que se salga a la venta Más rápido le pide la tarjeta Mientras tú me ignoras La tía de los discos me da ofertas Es que... O sí, ¿no? Qué buena ¿Cuántas misiones faltan para el K-Z? Tres Tres Pero esta vez hagan la vida en PK Llevamos dos J-Z ya casi como una hora y media, ¿no? Faltan tres Ah, pero quien se quisiera comer Ya la agarró con la comida Mira, y eso que yo no he muerto ni una misión, ¿eh? Pero si arrastraste una No soy el tuntún del grupo Con Logan del ocho Oye, mira cómo es Aparo este huevón Ahí está, ahí está el lugar Así estaba con la tía de los discos Ahí está batiendo el Kind of Hell Oye, pero era verdad Casi las demás tiendas no lo tenía La señora sí lo tenía Y no, estaba sin polo así Con esa paradita Fui con Chor Con Chor y con lentes Al fin Dicen que Logan está cuadrado, ¿es cierto? ¿Así dicen? No sé Guardé una foto que estaba así Y ya no salgo en las noches cuando la veo Con los coquitos Dificultad normal Ok, ya está ¿Normal? ¿Qué hacer aquí? No lo sé No era fácil, no era fácil Normal, ¿no? No era normal Está normal, nada más tienes que ir a jackear una camioneta Uy, no, weón, difícil, ¿no? Ya no es difícil, ya Para jugar Minecraft, eh, quiero jugar Minecraft Bueno, vale Con la Rafita Un coito en Minecraft ¿Por qué Rafita? Alguien se confundió en escribir, ¿no? La caga de ese día Se huevió Y desde ahí nació La Rafita No sé qué está haciendo este huevón Pero está Oye, este Rey no se ha conectado Ahí está Palma, Minecraft ¡Apréntepe, carajo! Delta nos va a decir Saquen al tontón del grupo y métanme Ahorita lo van a botar Métanlo a Johnny Y Johnny es el del Haze ¿Cómo señuelos? No, yo soy transportista Puta, la vas a cagar Ya Ya empezó el bullying ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es de tapaberme Logan, yo soy de transportista Ah, la vas a cagar Bueno, el transportista es lo que manejan Puta, la vas a cagar Sobre el límite Uy, dice que nos va a la beta No, voy a echar un transportista No, ¿por qué te fuiste para este lado? Puta madre Yo me voy para el otro Me puedo cambiar, ¿eh? Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Uy, ¿qué pasó? Este Johnny se quedó solo, creo Creo, no sé qué me han hecho Eso no puedo hacer el transportista Hoy Brandon viene con odio Nero con short y de despiraña Ok Como que este carro está muy Muy chungo, ¿no? Hay que explotarlo Loco de mierda Te voy a explotar tu carro ahorita No, no, no Logan, explotaste el mío Yo no exploté ninguno Ahora esa moto Muere, miercoles Déjenlo, déjenlo vuelvo a pedir Ay, nuestro carro Vamos a esperar taxi Ok, ok, ok Esto es miércoles Cómo molesta, ¿no? Ya, no No, no, no Ponle la sazón Ahí fue mi moto Somos noobs Ok ¿Y el carro? Yo no tengo nada en el garaje, creo Yo no tengo nada en el garaje No tengo nada en el garaje No tengo nada en el garaje Oye, ¿y este? Hay que robar ese auto, ve ¿Qué está haciendo Brandon? Ok, ok, ok Oh, mira La novia de Tuntún Acá está Oh, mira Brandon Acá está la novia de Tuntún Está la novia de Tuntún Igualete Con el potazo de Tuntún Ahí llego, ahí llego Ok, déjame gilar la novia de Tuntún Y señorita, ¿estás cuánto tiempo tiene ahí con Tuntún? Ahorita ¿Ven? No ponen calla, pez, carajo Mira, la novia de Tuntún No, ¿podrías callarte? No puedo, no tengo novia de Tuntún Oh, ya, ya empezó el odio aquí Se cagan, ni que vea su carro ahorita El odio con la Rafita La Rafita A mí ni me diga, yo no tengo ni carro ni garaje ya Ah, bueno Ahí no dice noobs No 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 Oh, habíamos encontrado a la novia de Tuntún Demasiado nivel para... Hola 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 Jason Bien, ¿eh? Ya llegamos ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Suban, suban, suban Ahí vamos, ahí vamos Ok ¿Cuánto cobran? A ver Mmm, papi Pa' ti Diez mil dólares el minuto Está bien A ver Tomo cincuenta centavos y di que te fue con suerte Quiero cambio, ¿eh? Cincuenta centavos, ¿eh? ¿Tienes el brito? Bien, salga a la alley de Finewood Hola, no eres un Zunzun igualita Ok, ok, acá que tenemos que hacer Nada más cambiar el servidor de una camioneta Mmm, vamos a vetarla ya, reina Ya vendía también Ah, pero eso sabe de videojuegos La Friki Plaza La Friki Plaza Es un interesante lugar, nada más que ahí luego si te encuentras con mucha gente ¿Te roban? Si No, pero como es un espacio pequeño Ahí andas medio apretado Pucha, o sea, si se tiene un pedo cagao Incluso hay un elevador y son nada más creo que cuatro pisos Como pendejo elevador Es que son tan flojos para hacer ejercicios por las escaleras que usponen el elevador Si Yo, yo creí que era una cabina para tomar fotos, pero luego digo Ah, no, es un elevador, que pedo con eso Pero, que bonito A la B, bonito Ok, ya estamos aquí Aquí ni escaleras, hay Ponte la máscara, Logan Ok Ok No vayas a lo que a mi caso Ok, ok Yo lo Fierro pariente Oye, ¿por qué es eso de Fierro pariente? Siempre me he preguntado ¿Qué significa? Por el commander ¿Y quién es el commander? ¿Y quién es el commander? Es un cantante de banda Es un cantante de banda Un cantante de banda De narco córredo Ahora hay que dejar que el Jason limpie la zona ¿Qué zona? ¿Qué zona? ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Ese sonido qué fue? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? Hay uno allá arriba Hay uno arriba Hay uno arriba, no salgan de ahí Claro, ya me mataron ya Gracias por la información ¿Por qué parte? ¿Qué? 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 Quisiera ser transportista Ni siquiera estará adentro Seguía bogeado, ¿no? Mmm ¿Qué ha quedado allá? El poder del lag El poder del lag El poder del lag ¿Lo logramos? El poder del servidor se ha movido Porque queríamos jugar en difícil Sí, déjalo No, te dan más experiencia Y más dinero ¿Aprende algo dinero? Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero, dinero Sube a la bank negra ahora Sube a la negra ¡Negra! A mí no me sale nada Es que tú te debes llevar la camioneta blanca Nosotros seremos un distractor O sea, yo me voy a la blanca y ustedes a la negra La negra resiste más, por eso somos más No sé si das problema mientras nos casquille a los huevos ¿Y yo tengo que salir también? ¿Sí? ¿No la voy a sacar? Cuidado, nos están disparando Tama, yo sigo Encerrado acá Ok, yo también voy a disparar entonces ¡Mala verga! Están pasando mucha vida Dale, dale, dale Cierra la puerta mejor Y si me chalequean sería bueno Mi orco Se me mata Hijos de su... ¿Come snacks? No tengo Sele, sele ¿Ya? ¿No tienes o no sabes cómo comer snacks? Ay, me mato Sele, ay, el que...